¡Muy buenas retro personas! Bueno, lo primero voy a bajarme volumen un poco a esto, me estoy quedando sordillo Como me pasa siempre Vale, 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 vale Ahora, ahora Vale, ahora sí, vale, como estaréis viendo pues estoy en... ¿Dónde estoy? Digo yo que los más veteranos del canal sabrán dónde puñetas estoy Pues estoy en mi pueblo, todavía estoy de vacaciones Me queda... me quedan... hoy y mañana Solo me quedan dos días de vacaciones Pero bueno, me lo he pasado muy bien Está en mi camping, voy a ir empezando Sí, ah, sí, sí, sí Bienvenidos a un nuevo hazme recordar, ¿vale? Hoy nos vamos a acordar de Castlevania Legends El último Castlevania que nos quedaba de Game Boy, ¿vale? De Game Boy, que además tiene cosas especiales Y este, como siempre, cortesía de mi amigo César de Chile, ¿vale? Como siempre, muchísimas gracias Así que vamos a empezar Especialidades, o sea, cositas especiales que tenía este juego Creo que ya lo estáis viendo Ese marco especial de... De Super Game Boy Le voy a bajar más voz a esto porque... Bueno, en fin Pues sí Este juego tenía funciones especiales para el Super Game Boy Como estáis viendo aquí el marco este especial Y bueno, este juego está considerado oficialmente un spin-off Aunque en su momento era algo un poco más oficial Pero bueno, es un spin-off que cuenta un inicio alternativo para la saga En el que... En el que... Lo que sería la tatara tatarabuela Bueno, no sé cuántos tatarabuelas A lo mejor era uno solo No sé Pero bueno La primera mata vampiros del clan Belmont Que era la madre que los parió a todos Así es Sí, fue la que los parió a todos Fue la primera mata vampiros de la familia Belmont Bueno, el primer mata vampiros de la familia Belmont Creo que era María Belmont Si no me falla la memoria Y aquí empezaba la historia de... De Castelvania Según este spin-off Bastante curioso Como veis, pues eso Lo que había dicho El marco especial de... De Super Game Boy Y... Bueno Algún color también Los colores también son algo especiales Aunque aquí parece la... La propia pantalla de la Game Boy Con tanto verde y negro Como os decía He estado en el... En el camping que os comenté Me ha sentado de lujo De verdad Que me ha sentado de maravilla De hecho Quiero volverme otra vez No me quiero volver a Madrid No quiero volver al trabajo ¡Ah! ¡Ay! Eh... Lástima Que no... No había... No había recreativas Ya no queda ninguna recreativa por allí Me pasé por los dos bares Que os comenté Y ya no quedan recreativas Pero bueno Yo me llevé mi Nintendo Switch Con Metal Slug 3 Y le estuve dando Así que... Ya me... Ya me produje yo Mis propias recreativas Que hablando de recreativas Pronto para los que... Para los que me sigáis en Twitter Ya lo habréis visto Pero pronto vamos a tener en el canal Eh... Una... Pandora Box Para los que no lo conozcan Es básicamente un mando arcade Que... Que es en sí mismo una consola Lleva ya 800 juegos Eh... Bueno es una... Una consola Hama ¿Vale? O sea de un estándar de recreativas De máquinas arcade Y tiene buena pinta Cuesta alrededor de 200€ Dependiendo del modelo que cojáis Y tiene muy buena pinta Para dos jugadores Y... Y... Bueno si eso 800 juegos Eh... Un mando que no tiene mala pinta Pero supongo que los botones A lo mejor habrá que cambiarlos No serán de la mejor mejor calidad Pero bueno Servirán Y lo bueno que trae Es obviamente Los juegos ya precargados La interfaz de los juegos Con los vídeos Donde se ven y demás Y bueno Estoy hablando un poco De este juego Que... Que... Que decir Tiene un movimiento Algo distinto a los otros dos Los otros dos eran muy parecidos Pero aquí Tiene un movimiento Ligeramente distinto No sabría deciros bien En qué aspecto Luego tiene cosas curiosas Por ahí Que hay muchas trampas Trampas muy cabronas O sea no me refiero A trampas para María Belmond Sino trampas para el jugador En plan Le das un latigazo A una vela Y esa vela Hace que se abra El suelo Y caigas En una En una mazmorra Con un montón de bichos Y ahora Me he saltado algo Me he saltado algo Sí Sí me he saltado algo Que era esto O sea mira Hay varios caminos Vale La música Como estáis viendo Clásicos de la saga Eso es algo importante Vaya Tengo que decir Que este De los de Game Boy Creo que este Es al que menos he jugado De hecho Porque no lo tenía original Hasta que me lo mandó César Hace nada Así que Lo he podido jugar Solamente un poquito Pero Muy buen Castlevania Vale Aquí no sé si hay ya Trampas De estas que os comentaba Que son muy cabronas Como vemos también Están los Clásicos powerups De los De los Castlevania De Game Boy Que son El látigo Con el pincho Y el látigo Con fuego Y ya tengo los dos Y a diferencia Del primer Castlevania De Game Boy Del Adventure O sea si De la misma forma Que pasaban En el Castlevania 2 Belmont Revenge Pues No pierdes Ese powerup Vale Esa vela De ahí abajo Es un Es una trampa Es una trampa Es una trampa Si De hecho Os lo voy a enseñar Venga va Me la voy a jugar Ahí estáis viendo Se me va a abrir el suelo Me voy a joder Y a ver Que hago yo ahora Mierda No voy a Tengo que esperar A ver A ver si me dejan Un hueco Un huequito Ala No Dios Salen más Pero venga Hombre Vale No tenía que haber Hecho yo Esta trampa Porque ya estáis viendo Los jodidos que son Venga Hombre Me van a quitar Toda la puta vida No Buah Bueno Ya habéis visto Me he quedado Con nada de vida Que se puede caer Dos veces Eso no lo sabía Eso no lo sabía No lo sabía Mierda Pues ya lo sabemos Me voy a suicidar Porque Oh no 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 Vale Vale He encontrado Un truquillo Vale Esa no me la sabía yo Vale Vale Venga Hombre Bueno Pues lo dicho No tocar esos candelabros Vale Es una puta mierda Hablando claro y pronto Joder Ahora no tengo los power ups Ni nada Me cago en Bueno ya tengo uno En fin Ya lo habéis visto Es una mierda Es una mierda Bueno Más cositas Pues eso He estado jugando mucho A Estas vacaciones A meta de Flug He estado jugando mucho En la PSP A Daxter De la PSP En la PSP Go Que arreglé hace poco Que me encanta ese juego Es una plataforma Muy muy buena Muy recomendable Y también he estado jugando A A Silent Hills Al primer Silent Hill De 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 Playstation En la PSP También Me lo estoy diciendo Muy fuertemente Porque No lo había terminado nunca Y Le tenía muchas ganas Así que Qué mejor que la PSP Y Ah sí Importante He terminado Legend of Zelda Breath of the Wild En la Switch Juegazo Un juegazo Enorme El final de hecho Bueno El final no es muy O sea Sin hacer spoiler Quiero decir que No es muy difícil El jefe final El resto de jefes Son más Difíciles Algunos Pero el juego En general Es una maravilla Creativa Es Es arte Bien Una pata de jamón Y bueno Pues ahora Intentaré hacer Varias cositas especiales En el canal Tengo que hacer directos Bueno La review esta Que os había comentado De De la Pandora Box Que le tengo muchas ganas Porque Ah por cierto No lo he comentado Ese Pandora Box Tiene salida O sea Como he dicho Es una consola en sí mismo En una recreativa Y tiene salida HDMI y VGA Y tiene altavoces propios Por si lo conectamos No le voy a dar a eso Porque eso es una trampa Fijo Así que eso Tiene salida HDMI y VGA Con audio También Y con sus propios Altavoces Vamos Me parece Por el precio Me parece Un pasote Habrá que Probarlo A ver Que tal Resulta Todo al final El conjunto Pero vamos Tiene muy Muy buena pinta Como siempre Me lo mandan Mis compis De Banggood No Tengo muchas ganas De que llegue Vale vale Aquí por lo menos Hay muchas patas De jamón Llevamos ya un ratito Con esta melodía Y de hecho La fase La fase Está siendo Bastante larga Ahí va Pero por qué No le he dado Arriba Mierda De momento No me he encontrado Ningún enemigo Que me quede El power up Eso es bien Eso es bien Por cierto No sabéis El tinglado Que he tenido Que montar aquí Para grabar Menos mal Que no estéis viendo Esto Porque tengo Esto hecho Unos zorros Pero he montado Un tinglado bueno Me he subido una televisión Porque la televisión Antigua que tenía aquí No funciona Y necesito una tele Porque la capturadora Va muy Quiero decir La capturadora Mete mucho lag Entonces Me tengo que pillar una buena Lo llevo diciendo mucho tiempo Pero algún día Algún día lo haré No os preocupéis Igual mis amigos de Banggood Me pueden echar un cable Miraré luego A ver Y Por cierto Estoy grabando Con Con la GP de XD O sea Tengo la capturadora enchufada La GP de XD Y todo ahí en la cama Lo tengo puesto Con la retrotrío Y el cartucho original Obviamente En el Super Game Boy La GP de O sea La GP de XD Perdón No, no, no La GP de Win La GP de Win La tengo enchufada La GP de Win Ya que lleva Windows Y un puerto USB Pues tengo la capturadora Que tengo La tengo enchufada ahí Y lo tengo ahí todo puesto Con la tele aquí Para yo poder ver El juego sin lag En fin He montado una De cojones Pero para que veáis Lo versátil Que es Que es La GP de Win La llevo siempre encima Para cualquier cosita Que pueda surgir Ya no me acordaba Lo largas Que es esta fase Que me la he pasado Pero No me acordaba ya Y este es un juego Por cierto Que no me he pasado completo Los otros dos Castlevania Si me los he pasado completo Pero este no No creo que hoy sea el día Porque tampoco tengo Tanto tiempo además Pero Es un buen día Para entrenar No sé si darle a eso Vale Bien Bien De momento no me he encontrado Tampoco Cosas secretas En las paredes Ni nada Pero ¿Estaremos ya cerca Del jefe? Espero que sí Sí Vale Pues ya estamos aquí Un bicho volador Batman Ah Ah por cierto Otra cosa importante Me he cortado el pelo Ya no tengo ese Ese melenón Tan noche entero Que llevaba tan guay Pero es que hacía mucho calor Hace mucho calor Y no podía llevar eso Me moría ¿Qué está haciendo? Está leteando mucho ¡Ah! Pero bueno No Hostia ¿Qué? ¡No! ¿Pero cómo lo voy a vencer? Ahora si tengo la mierda De esa corta No puedo No puedo Me cago en la leche Vale A ver Creo que igual Le he pillado el tranquillo ¡Ah! No Ahí me tenía que haber agachado Debía agacharme No Pero Ajá Vale Vale Creo que le estoy pillando Un poco el tranquillo No Me cago en la leche No puedo con eso Uh Vale 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 Me cago en su madre Me cago en su madre Me lo pasé Me lo pasé Con el latiguillo De caca Por cierto Las calaveras de dragón Estas que lanzan fuego No salen en el resto De De Castlevania De Game Boy Aquí si aparecen Curioso Vale Vale De No salen Ah No 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 Teo Vamos No No La verdad es que no se le sacó tampoco mucho partido A lo que son los colores del Super Game Boy ¿A qué? ¿Qué es lo que tengo? Que paro el tiempo Bueno, no sé lo que iba diciendo No se le sacó mucho partido a los colores De Super Game Boy Porque como estáis viendo son paletas así un poco Monocromáticas Pero sí que es verdad Que tiene un color diferente en cada fase Luego está el marco especial Que le da un toque En la pantalla de título sí que se le dio un poquito más de énfasis Ahí con el rojo y amarillo Como en la portada del juego No pienso tocar Los candelabros esos que hay ahí abajo ¡Ay! ¿Puedo saltar? ¡Pata de jamón! Vale, vale, vale No voy mal No voy mal Bien, tengo el fuego El fuego de la libertad Bien, bien, bien Por cierto Ahora que estamos con Castlevania Que no sé si lo he comentado ya en el canal Pero la serie de Castlevania Muy guay, ¿eh? Vamos A mí por lo menos me ha gustado bastante Sí que es verdad que es muy corta Queda mucho por Por enseñar O sea, se han quedado muy cortos en esta primera temporada Y en la segunda se supone que van a A dejar todo un poco mejor Pero me ha gustado bastante la primera temporada Así que, bueno O sea, quitando que es corta Y que obviamente Al final se ha quedado en un prólogo para la segunda temporada Fuera de eso Me ha encantado Ojalá hiciesen eso con más Con más franquicias ¡Hala! Estaba claro Que al final Iba a tirar yo Algo Y así ha sido He tenido un pequeño mercancé He tirado Todo el tinglado al suelo Era previsible que pasase Pero bueno Por lo menos no se ha No se ha jodido la cosa Esto que ¿Y cómo subo yo ahí? No, no lo entiendo Pero bueno ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Esto que es lo que es? ¿Qué pasa aquí? ¡Hostias putas! Dios mío, pero Pero, ¿cábe estás? ¡Madre mía! ¡Oh, Dios, señor! Bueno Y después de haber tirado los trastos Y de que me haya matado ese dragón Bicho fuego enorme Pues lo vamos a ir dejando por aquí Porque Pues porque Aún me quedan Unas horas de vacaciones Y la voy a disfrutar, ¿sabéis? Pero este juego Voy a tener que seguir poniéndome Porque ¡Ostras! Me está pareciendo de momento El más jodido de los tres de Game Boy De momento me está pareciendo El más jodido Son pantallas más largas Con trampas muy jodidas Que te hacen perder vidas Y Además Con jefes Chunguillos también Bueno, al menos chunguillos Claro, porque no los conozco Ahora mismo Está la gracia de los juegos retro Que cuando no te los conoces Tienes que pasártelos muchas veces Para pillarles el tranquillo Y nada Eso ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Juegazo este Castlevania de Legends De Game Boy Pero chungo También hay que darle un ratillo Así que probadlo Si os gustan los retos Echarle una ojeada Sobre todo si podéis Jugarlo a través del Super Game Boy Si no tenéis el cartucho Es posible emularlo también Con el Super Game Boy A través del emulador De Super Nintendo Hay una forma de hacerlo No me acuerdo ahora mismo Pero se puede Así que si podéis Jugarlo así Porque está mejor Está mejor Y nada Creo que no me dejo nada Por ahí Por el tintero Me voy a disfrutar Los dos días que me quedan Y volvemos pronto ¿Vale? Espero que os haya gustado Cualquier cosita como siempre En los comentarios Me podéis lo que queráis Que os aparquéis Si tenéis experiencia con este juego Si os gusta Si tenéis recuerdos con él Si Más cositas que queréis Que veamos aquí En Alfa Recordar Y cualquier cosa también Ya no solo en los comentarios Sino también En el correo De pregunta Laresco Arroba Gemel.com Que os dejo En la descripción del vídeo En mis huevos Junto a mi Twitter Y mi Facebook Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en el siguiente vídeo Pasando Teta Chao 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 Gracias por ver el video.